Dame vino, dame vino que nos vamos a emborrachar Tu peño en la tepanía vamos a cantar y a bailar Dame vino, dame vino que nos vamos a emborrachar Tu peño en la tepanía y lo vamos a celebrar Ay la mancajilla, ay ya está bailando Ay la mancajilla que hoy es tu cumpleaños Ay la mancajilla, ay ya está bailando Ay la mancajilla que hoy es tu cumpleaños Porque tú eres la más sencilla, la más bonita para tu papá y para tu mamá Porque tú eres la más sencilla, la más bonita para tu papá y para tu mamá Con ese corazón que tiene que no se puede aguantar Por eso todo el mundo la quiere por tu forma y saber estar Con ese corazón que tiene que no se puede aguantar Por eso todo el mundo la quiere por tu forma y saber estar Por eso todo el mundo la quiere por tu papá y para tu mamá Que te quienes Ya baila Que te quieren de verdad Que te quieren de verdad Cumple, 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 cumpleaños Felicitas tu papá, cu gotta tu mama Eso es lo que te quiero a ti Ya baila, ya baila, ya baila Ya baila mi tepanía, que hoy es tu cumpleaños, que bonito día Ya baila, ya baila, ya baila mi tepanía, que hoy es tu cumpleaños, que bonito día Dame vino, dame vino, que nos vamos a emborrachar Ya baila mi tepanía, vamos a cantar y a bailar Dame vino, dame vino, que nos vamos a emborrachar Este peño en la tepanía y lo vamos a celebrar Ay la mancajilla, ay ya está bailando Ay la mancajilla, que hoy es tu cumpleaños Ay la mancajilla, ay ya está bailando Ay la mancajilla, que hoy es tu cumpleaños Ay tu hermano Alberto, tu hermano Alberto, tu hermano Alberto Ay cuánto te quiere, cuánto te quiere, cuánto te quiere Ay tu hermano Alberto, cuánto te quiere, cuánto te quiere A tu tepanía, que es el querer, el querer le tiene Ay tu hermano Alberto, tu hermano Alberto, tu hermano Alberto ¿Cuánto te quiere? ¿Cuánto te quiere? ¿Cuánto te quiere? Esto es Mano Alberto, ¿cuánto te quiere? ¿Cuánto te quiere? A tu tepanía que él quiere y él quiere le tiene A tu tepanía que él quiere y él quiere le tiene Los macajillos le canto yo que son buenos gitanos Los macajillos le canto yo que son buenos gitanos Los macajillos le canto yo que son buenos gitanos Los mancajillos le canto yo, estos son buenos gitanos Dame vino, dame vino que nos vamos a emborrachar Tu pello en la tefanía vamos a cantar y a bailar Dame vino, dame vino que nos vamos a emborrachar Tu pello en la tefanía y lo vamos a celebrar Ay la mancajilla, ay ya está bailando Ay la mancajilla que hoy es su cumpleaños Ay la mancajilla, ay ya está bailando Ay la mancajilla que hoy es su cumpleaños